cómo están amigos de youtube bienvenidos sean todos y todas aquí a su canal becky tarot 44 que vamos a leer las energías de esa persona de tu interés recuerda que puedes estar en una energía de alma llama gemela ex o persona especial y esto aplica para todos estas lecturas son generales colectivas para todo el mundo no tiene fecha de caducidad como digo yo verdad porque el tarot es atemporal así que en el tarot no hay tiempo y es por eso que cuando tú vas a ver una lectura no importa que ese vídeo tenga un año seis meses ocho meses el tiempo que tenga ese vídeo bueno y el mensaje resuena contigo es porque ese mensaje era para ti así que recuerden atemporales los vídeos el tarot no tiene tiempo amigos y amigas así que ustedes pueden pasar por el canal y ver el vídeo de hace un mes ocho meses un año eso es irrelativo para para el tiempo del tarot así que muchísimas gracias a todos y a todas por suscribirse por sus mensajes por darle manita por compartir muchísimas gracias a todos y a todas por sus deseos buenos para mí muchísimas gracias de verdad se los agradezco también algo que tengo que decir y que quiero decir es que estos vídeos no son para un signo zodiacal en específico estas lecturas son para todos los signos y también para los signos de tierra fuego aire y agua que vendrían siendo todos los signos zodiacales así es que no te preocupes esto no es para un signo en específico es para todos para toditos así que hay algo también que quiero repetir aunque me escuche muy repetitiva disculpen amiguitos pero hay personas que me han preguntado sobre mi pio box o mi mail box debajo de cada vídeo ahí debajito debajo del título creo está debajo del título del vídeo está mi mail box mi pio box para las personas que me lo han pedido ahí lo tengo escrito en cada vídeo que subo así que vamos a ver las energías hoy de esa persona de tu interés alma llama persona especial ya sabemos ok si tú ya sabes en qué relación te encuentras bueno te felicito si estás en una de almas o llamas persona especial o ex mira felicidades porque bueno no todos tenemos la dicha de encontrar nuestra alma o en nuestra llama no todos no todos tenemos esa dicha así es que si tú eres de los afortunados que ya encontró a su media mitad como digo yo a su media naranja te felicito vamos a comenzar con la lectura el día de hoy amigos y bueno quiero que sepan que los jueves para mí es un día con mucha energía yo me siento muy energetizada no sé por qué pero los jueves principalmente y los lunes tengo demasiada energía esto tiene que ver bueno con la luna que tenemos ahora también tiene que ver con ese uno del zodíaco y con muchas cosas porque yo siempre no sé pero los jueves tengo muchísima energía y me encanta hacer lecturas los días jueves así es que vamos a hacerle una pregunta al tarot y al final voy a darles un mensajes del oráculo la voz del ser para cerrar su lectura vamos a preguntarle al tarot por esa persona de tu interés ok vamos a ver qué es lo que piensa siente qué cambios movimientos cualquier cosa que esta personita nos quiera revelar bueno pues nosotros vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos o qué tiene que decirles a todos y a todas ustedes mira 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 nada más esta energía está sintiendo que la relación contigo está terminada siente como que tú le diste es un 10 de espadas y dice siento que todo lo que ella me ofreció o él me ofreció no lo tomé y provocó bueno que mi persona de interés o sea tú dejara por terminada la relación eso es lo que siente siente que no apreció lo que tú le dabas el cariño que le ofrecías todo eso que tú le ofreciste esa energía lo es como si lo hubiera despreciado y este desprecio y este alejamiento que hizo de ti tu persona lo hace sentir o la hace sentir que la relación llegó a su final pero mira no todo está perdido eso es lo que esta energía piensa pero de tu parte dices no yo no he terminado definitivamente la relación yo todavía te estoy esperando yo todavía confío en ti yo todavía estoy esperando que tú vengas pero esta persona está muy muy como muy concentrada en el pasado en lo que pasó en lo que fue lo que no pudo ser y tú al contrario estás muy en el presente esperando añorando y diciéndole a esta persona en tu mente regresa te estoy esperando esto no se ha terminado no es por terminada nuestra relación aquí hay muchas cosas que ustedes dejaron en el aire en muchos sueños promesas cosas que no se pudieron cumplir cosas que bueno que tal vez por circunstancias adversas no pudieron lograr como una unión el estar juntos pasar tiempo hacer un viaje aquí hubo muchas cosas que se prometieron ambos y bueno al final del día no se pudieron concretar eso no quiere decir que esos sueños y esas promesas se han terminado no fíjate él te da una carta del sol donde dice todo eso que prometí todo eso que dije que iba a hacer lo voy a cumplir nuevos comienzos para ti nuevos comienzos para ustedes esta persona viene y viene con muchas ganas de comenzar algo contigo pero algo diferente algo nuevo no como lo mismo que tenían en el pasado quiere cambios está dispuesto a cambiar bueno porque sabe porque se terminó tu relación porque ustedes están distanciados porque tiene marca una energía de distanciamiento bueno esto se terminó por esta persona porque fue esta energía quien se alejó y definitivamente aquí hubo muchas cosas que esta persona ocultó en la relación contigo hubo cosas que no te contó y que tal vez bueno esto fue lo que vino a terminar la relación de ustedes si tú te enteraste de algunas cosas que esta persona te estaba ocultando eso fue lo que hizo que la relación de ustedes bueno se terminara una persona que necesita crecer una persona que aún tiene muchas cosas que aprender tiene muchos círculos que cerrar aprendizajes que tiene que hacer con respecto a su vida personal porque esta energía que tenemos aquí de tu interés ha cometido muchos errores en la vida y es como que repite de nuevo y vuelve a repetir y vuelve a caer y es como si no estuviera aprendiendo su lección el universo le pone a esta persona enfrente en la misma situación una y otra vez para ver si por fin logra entender el mensaje pero parece que no parece que esta persona sigue terca en hacer las cosas a su modo a su manera en no cambiar la situación una persona que se siente muy orgulloso de sus logros de quién es de todo lo que ha logrado y es una persona que le gusta que las demás personas sepan ok que él tiene esto que le ha hecho esto que ha logrado cosas una persona un poco vanidosa y que bueno en el sentido de la palabra le gusta mucho que las personas sepan quién es le gusta mirar enseñar y mostrar al mundo todo lo que tiene todo lo que es él o ella la relación de ustedes es una relación de ir y venir mira él va o ella viene por lapsos digamos viene está contigo están en la intimidad tienen momentos muy lindos y luego se aleja se retira no sé tal vez por dos meses dos semanas y después regresa como si nada hubiese pasado por qué sucede esto por qué y ustedes están en una relación de ir y venir porque tú se lo permites porque siempre que esta persona va y viene es como que tú estás allí a la expectativa y se fue pero va a regresar sé que va a volver y entonces esta energía siente que la seguridad que tenía contigo ok o que tiene es porque tú le le permites que esté yendo y viniendo aunque fíjate algo voy a aclarar esta carta de aquí le hace sentir a esta energía que lo de ustedes se terminó pero esos encuentros que ustedes tienen muy de vez en cuando para él bueno son muy muy bonitos pero sabe que lo de ustedes ya se terminó es como que da por hecho de que no van a poder estar juntos una persona que tienen compromisos y qué tipo de compromisos bueno esta energía tiene un matrimonio tiene una casa un hogar tiene hijos es por eso que ahora veo porque tanta indecisión porque dice que se terminó porque no pueden estar juntos es porque esta energía está en un compromiso tiene una familia tiene unos hijos una persona que realmente no sabe qué decisión tomar me quedo o me voy por eso es que te tiene así en idas y venidas porque sabe que si decide decirte se terminó definitivamente bueno entonces te va a perder y no quiere perder te prefiere tener aunque sea al igual que tú esos pequeños momentos juntos que disfrutan mucho a no tenerlos y me marca una energía también un poco inmadura para su edad que tiene es una energía inmadura que bueno está como que jugando a ser el padre perfecto el esposo perfecto y por otro lado el amante perfecto también para ti es como que él tiene un juego un rol de juego no le importa mucho el futuro no se preocupa mucho por las cosas que puedan decir no le importa lo que la gente hable ni tampoco es como que no tiene un plan hacia futuro contigo él está o ella solo disfrutando ese momento es lo único que hace disfrutar vivir el momento me dice a mí sé que tú eres la persona con la que yo quiero estar te idealiza te ve una mujer bueno o un hombre con muchas cualidades con muchas cosas que a esta energía le gustan de ti la familia que tiene aquí bueno la hubiese querido tener contigo y en muchas ocasiones él te dijo a ti por qué no te conocí antes por qué no llegaste a mi vida antes donde estabas estas eran unas o algunas de las cosas que esta energía a veces te platicaba me dice que para muchos de ustedes esta persona tiene como que hacer un pequeño viaje para ir a visitarles o está fuera en otra ciudad y para otros tantos bueno esta persona está muy cerca de ti puede ser que esté ahí muy cerquita donde tú estás los principios los comienzos los sueños la familia todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo que tiene a futuro lo quiere contigo pero su inestabilidad su inmadurez y su manera de solo vivir la vida por vivir sin tener ningún plan a futuro es lo que a esta energía le detiene de seguir avanzando no hace sus aprendizajes porque sigue con esta persona porque sigue aquí atascado o atascada porque no ha hecho sus aprendizajes con esta energía con la que se encuentra sigue con su terquedad habla del no quererme ir habla del no quería dejar la relación del quería seguir a tu lado pero tú sabes que aquí atrás de mí tengo a esto una familia una esposa una mujer un compromiso pero tuve que irme yo era muy feliz a tu lado me la pasaba muy bien pero tuve que irme es como que te dijo espérame dame un tiempito espérate no no te desesperes deja tu amor ahí para mí y yo en cuanto pueda mira soluciono esto acá y regreso contigo pero no ha hecho nada nada grande que yo vea como que me haga sentir que está haciendo algún movimiento o algo para dejar a esta pareja una personita que vive del recuerdo sabes que vive de los momentos pasados de los recuerdos de lo que fue de lo que vivieron una persona que añora de verdad estar a tu lado y de nuevo volver a vivir todos esos momentos que vivieron juntos añoranzas recuerdos es lo que tiene esta persona si esta persona no tuviera todo esto en su mente todos estos recuerdos de verdad que esta persona bueno ya hubiese no sé corrido y hecho alguna locura pero lo que le mantiene un poco tranquila o tranquilo es todos estos recuerdos que tiene aquí en su mente recuerdos que dice que no puede olvidar algo que le marca mucho a esta energía y algo que dice que le dolió mucho fue el momento y el día en el que te tuvo que decir se termina tengo que alejarme y lo nuestro ya no va a poder ser aunque ustedes tienen momentos mira de idas y venidas pero ya no es lo mismo ya la relación ya está un poco más distante un poco más lejana ok vamos a ver el final del mazo amigos para cerrar la lectura mira el haz de copas la relación de ustedes es una relación por destino una relación que se tenía que dar porque si una relación llena de amor mutuo entre dos personas que se conocieron a destiempo porque eso es lo que marca esta tirada ustedes bueno puede ser fíjate como para una minoría de ustedes me marca que ustedes también tienen una pareja tienen hijos y tienen una relación ustedes también tienen un compromiso entonces cada quien por su parte tiene sus propios compromisos y sus propios sus propias parejas y es por eso que también es una indecisión el de tomar dejar todo esto detrás para estar juntos como que es demasiado demasiado cambio demasiado movimiento para ustedes pero no fue por falta de amor los dos están ahí con ese amor los dos están ahí con esa pasión y bueno los encuentros que ustedes tienen aunque son muy pocos son unos unos encuentros con mucha pasión con mucho amor ustedes están hechos el uno para el otro personas que nacieron para estar juntos aunque no juntos en la misma casa compartiendo el mismo hogar pero si juntos teniendo una relación o teniendo algo eso es lo que me marca que guau que hermosa lectura que hermosa así es que voy a leerles una carta del oráculo la voz del ser para ver qué es lo que hay aquí como un mensaje para todos ustedes saben que bueno a mí me gustan muchísimo los oráculos yo en mis en vivos de tiktok los uso demasiado y es algo como que a mí me hace reconectarme mucho con ustedes me gustan los mensajes de los oráculos así que vamos a ver qué mensaje tiene aquí el oráculo para ustedes fíjate no sé si logran ver disculpen el brillo de mi luz pero esta carta es pide ayuda qué significa la carta de pide ayuda habla de que eres una persona que se retrae mucho en sí misma que se encierra en su caparazón y que le cuesta mucho trabajo pedir ayuda a las demás personas tratas de resolver todo a tu manera y a tu modo así que esta carta te está diciendo que la ayuda llega por otros lugares mira puede ser algún amigo algún vecino una amistad un pariente pero tú decides en tu terquedad seguir solucionando tus problemas por ti mismo por ti misma así es que es tiempo de que pidas ayuda eres una persona que no te gusta que te vean sufrir ni llorar no le cuentas tus problemas a nadie y eso te ha hecho un poco retraído un poco solitario solitaria así es que esta carta el día de hoy te dice pide ayuda recibe la ayuda que las personas vienen a darte no trates de solucionar todo por tu propia mano a veces nosotros también como seres humanos necesitamos una ayuda extra un consejo tal vez déjate aconsejar deja que las demás personas que están a tu alrededor te apoyen se preocupen por ti así que si necesitas ayuda pídela eso es lo que esta carta tiene para ustedes la voy a poner aquí la carta de pedir ayuda así es que amigos y amigas de youtube vamos a dejar este vídeo aquí el día de hoy y recuerden todos los días pueden venir y ver mis vídeos todos los días subo nuevos vídeos activa esa campanita para que cuando yo subo un vídeo tú seas alertada o alertado de que hay un vídeo nuevo aquí en tu canal becky tarot 44 así que los dejo que pasen buenas tardes buenos días depende la hora en que me vean y recuerden nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao